¡Hola de nuevo Infonauta! En esta ocasión voy a enviar más de 100 doggs desde mi Rollercoin a mi wallet de Pagir. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Rollercoin, como ya he explicado en muchas ocasiones, es un juego online con el que puedes obtener criptomonedas minando. La idea es que es un juego simulador de minería, pero es totalmente estable, fiable y paga. Lleva mucho tiempo en funcionamiento y ya tiene más de 3 millones de usuarios. Te recomiendo que revises la lista de reproducción que tengo en el canal destinada a Rollercoin. En los últimos días he estado minando doggs, así que antes de hacer el retiro, lo que voy a hacer es cambiar mi potencia de minado. Como podemos ver aquí arriba, he estado minando los doggs y tengo 101 y muchos decimales. Lo primero que haré será venir a desplegar mi potencia de minado. Como podemos ver, toda mi potencia está en doggs. Le doy a split power y a continuación lo que voy a hacer es buscar donde tengo el 100% de doggs y ponerle 0. Y a continuación, como voy a minar Bitcoin, voy a cambiar este 0 por 100. Y ahora le doy a guardar cambios. Ya está, ya me he actualizado mi potencia de minado, de modo que ahora voy a seleccionar aquí arriba Bitcoin. Y efectivamente ya aparecen los satoshis que estoy minando, es decir, mi potencia de minado. Ahora voy a mostrar cuál es mi saldo dentro de mi payir en el apartado de doggs. Aquí abajo, como podemos ver, tengo 0 doggs. ¿De acuerdo? Así que una vez hemos visto cuál es el saldo actual, lo que voy a hacer es volver a mi Rollercoin. Bien, ahora lo que voy a hacer es entrar en mi billetera dentro de Rollercoin. Voy a bajar y voy a seleccionar los doggs. Aquí están. Y a continuación voy a pulsar sobre el botón Withdraw. Bien. Aquí lo que tendré que hacer será poner la dirección de mi billetera, pero recuerda que el mínimo para retirar son 30 doggs. Lo que iba diciendo, aquí voy a poner la dirección de la billetera. Para eso tengo que volver a mi payir, ir a la sección de la moneda en cuestión, que serían los doggs, y voy a pulsar sobre Depósito. Desde aquí puedo copiar la dirección que tiene mi wallet de doggs dentro de payir. Así que la copio, vuelvo a Rollercoin, pego mi wallet de doggs, y a continuación, para poder escribir la cantidad que quiero retirar, ya que ahora mismo no me deja como puedes observar, lo que tendremos que hacer es activar la casilla de verificación. Una vez activada, ya puedo poner la cantidad exacta que tengo de doggs en mi cuenta. Como ves, he puesto exactamente la cantidad que aparece aquí arriba. Y una vez hecho esto, simplemente voy a pulsar el botón Withdraw. Me muestra un resumen, lo reviso, estoy de acuerdo, así que le doy a Confirmar. Y ya está. Ahora me da una doble confirmación, una segunda confirmación, enviándome un código a mi correo electrónico que tendré que poner aquí. Así que he ido a mi correo, he puesto aquí el código correspondiente, y he pulsado sobre Submit. Tienes un tiempo, una cuenta atrás, así que no testes. Entonces, esta operación ya ha sido aceptada, aparece abajo también que está en estado whiting, es decir, esperando. Y ya lo único que faltaría sería venir aquí, a la página principal, comprobar que realmente ha restado los doggs. Como puedes observar, ahora mismo me quedan cero. Y como es lógico, tengo que venir a mi payir, al balance, bajar hasta abajo, todavía no se ha reflejado. Así que voy al apartado historial, y una vez aquí compruebo que todavía no aparece, de modo que corto aquí el vídeo y continúe en cuanto haya algún cambio. Bueno, teniendo en cuenta que el retiro lo he ordenado un domingo, y sabiendo que Rollercoin solamente lleva a cabo sus pagos en días laborables, es decir, de lunes a viernes, y que como dicen en las preguntas frecuentes, tardan de 3 a 5 días laborales para realizar el pago, entonces, sin tener en cuenta el domingo, me han pagado a las 2.35 de la mañana. Esto lo podemos comprobar en mi historial de payir. Aquí aparece las 4.35, pero recordad que en payir siempre aparece con 2 horas más de la actual en España. ¿Bien? Así que de modo que estos 101 doggs, si voy ahora a mi balance, y bajo hasta el apartado de doggs, podemos ver que están aquí. Es decir, que tenemos que seguir asegurando que Rollercoin sigue funcionando como el primer día. Recuerda que son ya casi 3 millones y medio de usuarios. Te recomiendo que le eches un vistazo, y no olvides revisar la lista de reproducción que tengo sobre este magnífico juego online de minería en la nube. Espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales, y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, infonauta!